Hola, buenas tardes o buenos días. Soy Rafael Payás, médico veterinario de España, de Madrid. Estoy aquí, invitado por Laboratorios Merial, y estamos haciendo una sesión, unas jornadas de charlas en distintas ciudades del país. Hemos estado en Saladillo, hoy en Río Cuarto, el jueves estaremos en la Universidad de Casilda, y el viernes participaré como ponente en el primer congreso latinoamericano del interior en la ciudad de Rosario. Las temáticas fundamentales que se están tocando es el manejo de la cachorra, que es fundamental para obtener buenos resultados reproductivos y productivos en el global de la granja. Y también otros puntos que se tratan son de los manejos reproductivos que son imprescindibles realizar correctamente para conseguir o para ganar productividad, tales como la correcta detección de celo, la estimulación de la hembra durante la inseminación, la alimentación de las hembras desde el periodo, desde el destete hasta la cubrición, y otros manejos como pueden ser las inseminaciones, las nuevas técnicas de inseminación post cervical, como implementarlas en la granja. ¡Gracias!